A ver, repite, repite. Juntos somos imparables. ¿Yo? Juntos... ¿Un grupo? Quítalos, quítalos. Quítalos, cascos. Un gorro. Ah, los cascos. Como quiera, vale. La primera. Me gusta mucho madrugar. Me gusta mucho. Puch. Me gusta mucho madrugar. Me gusta mucho. Sí. Pegotear. Madrugar. Hola. Me gusta mucho madrugar. ¿Qué? Madrugar. A ver, no entiendo. No, quítate los cascos. Me gusta mucho madrugar. Madrugar. Eso es verdad, pero... Juntos somos imparables. A ver, repite, repite. Juntos somos imparables. No entiendo nada. A ver, dilo más lento. Juntos somos imparables. ¿Eh? ¿Yo? Juntos somos imparables. No sé, no te entiendo nada. No. Es que algo de palabras o algo así. No entiendo nada más. Juntos somos imparables. No. No. Nada. Juntos. Un grupo. Quítalos, quítalos. Quítalos, casco. Un gorro. Ah, los cascos. Es bueno que no se entiende nada. Juntos somos imparables. Es que entendí algo imparables. No, claro. Salir y disfrutar. Salir de... Salir y disfrutar. Salir. Salir de... ¿No? Salir y disfrutar. Salir. Fuera. Salir y disfrutar. Salir y disfrutar. Bien. quiero marcar un gol olímpico quiero marcar un gol olímpico quiero quiero que marcar pasar marcar marcar eso un gol olímpico un gol olímpico no es cuestión de género sino de talento no es es no es cuestión no es un cuestión no es cuestión de género no es un o no no es cuestión no es cuestión de género sino de talento a falta de pan buenas son tortas falta a falta de pan a falta de pan de pan de eso buenas son tortas buenas son tortas no fue tan mal si les gusta el vídeo deja un like no te olvides de seguir al barça en las redes sociales no 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 Gracias por ver el video.